¿Qué es la visita que está haciendo el gobierno venezolano? Lo que el gobierno realice a nivel internacional nos permita a nosotros tener una oxigenación, un año que va a ser sumamente duro por la crisis económica financiera que va a necesariamente a darse con la tremenda caída de los precios del petróleo, que por cierto el gobierno y las altas autoridades minimizaban, nosotros continuaremos con los planes. Una visita presidencial es importante, pero yo veo dos problemas, insistiendo, ojalá tenga éxito, pero veo dos elementos graves, uno la improvisación y otro la falta de oportunidades. El presidente Chávez jamás se hubiera reunido con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia en un momento en donde ese manto presidencial hace que si hay que hacer una escala técnica, que sea técnica, pero no política. Y sobre todo porque Maduro había dicho que iba a Rusia a decir que el imperio, los Estados Unidos, iba en contra de Rusia y Venezuela en una guerra económica. ¿Qué pasó? Si Rusia, que efectivamente tiene un embargo en los Estados Unidos, se sintiera con deseos de confrontar al imperio, ahí no estaría el vicecanciller, estaría por lo menos Sergey Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores. De manera que comienza mal, improvisada, y ahí alguien tiene que pagar esos platos rotos. Llega a China, en donde evidentemente China es hoy uno de los grandes inversionistas, hay un nuevo capitalismo socialista de la superpotencia china, y por supuesto es una fuente de ingresos. Pero va a una reunión que es de ministros de Relaciones Exteriores, no es una cumbre. Sí hay jefes de Estado que son los miembros del cuarteto, que es Costa Rica que preside el CELAC, que es Cuba, ni siquiera está presente Raúl Castro, y el próximo presidente que tiene todo el interés de vincularse con China porque va a pedir CELAC, que es el Ecuador. Venezuela no tiene nada que hacer en esa reunión. El resto son 33 cancilleres. En la parte multilateral, si lo que necesitaba era un contacto con las altas autoridades chinas, tendría que hacerlo un poco antes, un poco después, no el día. O sea que Maduro está actuando como si fuera ministro, no como un jefe de Estado en esa reunión. Por eso digo improvisación. Y finalmente, inoportuno, porque no anuncia qué países del OPEC va a visitar. Y el hecho de que todos los países productores y exportadores de petróleo quieren que suba el petróleo. Pero el arte del OPEC es el buscar un consenso, no buscar que Venezuela sea el ombligo del mundo, el ombligo del OPEC. Y para eso ya fue Ramírez y Ramírez fracasó en ese interés. Además, ya hubo una reunión recientemente en Viena donde se decidió no disminuir o aumentar o haber algún tipo de variación en la producción del petróleo. Esto fue acordado así, estas son reuniones semestrales. Claro, pero en la misma nota que se anuncia desde Pekín, se dice que está promocionando la reducción de la producción. Y ahí se anuncia que se va a elevar de 500 mil barriles a un millón de barriles a China. Es como una contradicción permanente en cuanto a los planteamientos que se hacen. Venezuela no puede seguir jugando de manera... Y es inoportuno porque el presidente Maduro había anunciado que iba a dedicarse al tema económico. Allí es donde está la solución de los problemas. Porque el problema es cómo fijar las nuevas reglas económicas, cómo fijar las nuevas tasas de cambio, cómo establecer los mecanismos de seguridad para las inversiones extranjeras. Eso no se resuelve... Primero anunciando que el peaje se abre y después el ministro de Transporte lo contradice diciendo sí, se abre el peaje pero solo para la carga. Y entonces, ¿quién manda aquí? Es una permanente improvisación. Después, la otra cosa es remover a los protagonistas, al señor Fleming, de bien removido, porque creo que ha sido un desastre la situación de Cadive. Pero eso no es solamente quitando a uno para poner a otro que pueda continuar con la misma situación, sino un cambio real, verdadero a la política económica y financiera. Entonces, ojalá tenga éxito. Pero yo creo, vamos a ver todavía, está en el inicio, el hecho de reunirse con el Banco Central no era necesario que fuera Maduro, lo hubiera podido ir el presidente del Banco Central con una delegación de ministros. Y el viaje al OPEP lo veo un poco más la búsqueda de primeras páginas, más la búsqueda de eso que se decía, gran, histórica visita, triunfo... ¿Reconocimiento internacional, respaldo internacional, lo que se busca? Mira, yo creo que evidentemente lo que se está buscando más que un reconocimiento internacional es primeras páginas. Por ejemplo, la visita a Arabia Saudita. Será bien recibido, será bien atendido, con los honores de un jefe de Estado. Pero eso no va a cambiar la política realista que tiene Arabia Saudita. Insisto, no porque Arabia Saudita no quiera vender más caros sus productos, sino porque tiene que configurar en su estrategia la situación económica real, la situación de la oferta y la demanda. China está importando menos petróleo, con lo cual afecta el mercado mundial, a pesar de que a Venezuela le va a importar más, los Estados Unidos están importando menos y están exportando petróleo. Y hay una coyuntura internacional económica en donde la crisis mundial hace que esta previsión de precios bajos va a continuar. No es como prender y apagar las luces. Entonces, ¿dónde está el meollo? Cambiar las reglas de juego en Venezuela. ¿Cómo se cambia? Reuniendo a todos los sectores del país, reuniendo a los empresarios, creando un Estado de Derecho, dándole seguridad a los inversionistas extranjeros, estableciendo nuevos mecanismos distintos a los que se han venido aplicando. Pero eso no pareciera que es lo que conduce a las actuales autoridades. Hablaba de reuniones, hablaba de coyuntura internacional, hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela ingresó, fue electa el año pasado, ingresó a principios de este año a este Consejo de Seguridad. Eso lo vamos a conversar en la próxima parte. Tenemos participación, preguntas del público. Recuerda también escribirnos a arroba primera página. Todas sus preguntas las estaremos leyendo en esta segunda parte de la entrevista. Ya regresamos.